El príncipe Hola Hola Qué gigante que está Sí, está enorme Qué impresionante, tiene los mismos ojos de Rubén ¿De Rubén? ¿Te parece? Puede ser A mí me da Nacho Si no, viste, por las cejas que tiene Sí, como que le marcan los ojos Discúlpame, pero para mí tiene la forma de la boca de Cecilio, ¿no? Como la comisura, ¿no? Muy de Ceci Sergio dice que es igual a él Es un calco del abuelo Mira esas orejitas Por favor, dejen de hablar pavadas Es más de nuestra parte de la familia Miren esa frente La verdad no sé No sé a quién se parece 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 Gracias.